Hola, soy Gocho Mantuliz y hoy estoy con Hola4u para contestar las 20 preguntas. ¿Nombre completo, edad y dónde vives? Soy Gocho Mantuliz, tengo 33 años y vivo en Leyoa, un pueblito de Bilbao. ¿Cómo empezaste en el mundo de las redes? Bueno, a mí me encanta viajar y estuve una temporada en África y allí hice muy buenas fotos y muy buen contenido y quería compartirlo con la gente un poco para compartir la experiencia, lo que había vivido y conocer gente de todo el mundo y por eso me hice Instagram. Y a raíz de ahí empecé a compartir contenido de viajes, empecé a crecer y hasta hoy. ¿A qué te dedicabas antes de ser influencer? Pues la verdad que he hecho muchas cosas, estudié la carrera de enfermería y entre otras cosas también trabajé de enfermero, de guía de viajes, de diseñador gráfico y un montón de cosas que hacía estudiando y después para poder ganar dinero para viajar. ¿Cómo llegó Noa a tu vida? Bueno, Noa es mi perra, que llevo con ella ya casi 10 años y llegó a mi vida en un momento en el que yo tenía una vida un poco más rutinaria que la que tengo hoy en día y me apetecía tener un compañero o una compañera con la que poder ir a la montaña, ir a la playa y vivir aventuras. Fue el momento perfecto y un gran regalo. ¿Con quién se queda Noa cuando no puede viajar contigo? Noa se queda generalmente con mis padres. Trata como si fuese su nieta y está encantada. Lo paso yo peor cuando no estoy con ella que seguro que Noa. ¿Cómo son vuestros encuentros? Pues nuestros encuentros son bastante escandalosos porque la verdad que Noa se emociona mucho. Prácticamente da igual que me haya ido a entrenar y vuelva o que haya estado fuera una semana. La verdad que se emociona muchísimo siempre. ¿De niño eras igual de aventurero? Sí, 100%. Al final siempre me dicen mis padres que de pequeño no paraba quieto, que se despistaban un poco y estaban encima de un árbol o metido en un arbusto o persiguiendo una lagartija. Es algo innato y que he sido así desde pequeñito. ¿Cómo consigues que Noa pose también en tus fotos? Pues la verdad que es algo muy natural. No sé si desde que era un cachorrito al final yo empecé a hacer fotos también y hemos crecido con eso. Ahora es como algo muy natural, le digo que se coloque, se coloque, incluso a veces que me tengo que hacer una foto yo solo. Me estoy haciendo la foto y viene ella y se pone delante y es como que no, no, ahora que a ti no te toca. ¿Cómo es tu rutina de entrenamiento? Pues es de todo menos rutina porque mi vida es muchos altibajos. Entonces si estoy en casa sí que generalmente hago crossfit todos los días y si no cuando estoy de viaje pues hago lo que puedo o si no puedo entrenar como tal no, pero bueno al final siempre son viajes dinámicos o de aventura y tal, así que siempre estoy haciendo algo pero no tengo ninguna rutina. ¿Mar o montaña? Esta sí que no sé quedarme con una, no podría elegir. Hay veces que me apetece mucho montaña y otras mar y viceversa, o sea que me quedo con las dos. ¿Cómo está siendo para ti trabajar con National Geographic? Soy Gocho Mantuli, soy embajador de National Geographic España en su 25 aniversario. Para mí es un sueño, como he dicho antes desde muy pequeño me he sentido vinculado a la naturaleza, a los animales y a la aventura y para mí National Geographic ha sido un referente siempre y era mi ventana al mundo desde que era un niño. Así que ahora haber conseguido poder ir de la mano para mí es un sueño y un logro cumplido. Fuiste testigo en la boda de Marta y Loren, ¿cómo viviste ese día? Pues la verdad que fue muy emocionante, llevamos mucho esperando esta boda y la verdad que un lujo. Me lo pasé genial, son muy buenos amigos, me hizo muchísima ilusión y les deseo lo mejor en esta nueva etapa. ¿Virás también a la de Teresa Ignacio? Sí, por supuesto, también soy testigo de la de Iji Tere, me hace muchísima ilusión también y seguro que vamos a vivir otro momentazo como el que vimos con Marta y Loren, así que deseando que llegue la fecha. ¿Qué te parece Ibiza como destino? A mí me encanta, me flipa el Mediterráneo y Ibiza es una isla que tiene mucho más que la fiesta, que es un poco como lo que la gente conoce más de Ibiza, pero tiene unas playas alucinantes, el interior es brutal y el agua es espectacular y Formentera que está aquí al lado para mí es un auténtico paraíso. Intento venir todos los años porque bucear aquí es una maravilla. ¿Una manía que tus seguidores no conozcan? La verdad que soy poco maniático, quizás en cuanto a comida, no sé, por ejemplo algo que sorprende a la gente que la mayonesa me echa bastante para atrás, no me gusta nada. ¿Ketchup a un lado o encima de las patatas? Pues la verdad es que prefiero las patatas sin ketchup, o sea que si puede ser así mejor. ¿Dónde te ves en 10 años? Espero verme igual que ahora, recorriendo mundo, siguiendo con mis viajes, con mi aventura. Ojalá, yo a veces que viajo por ahí con la mochila y veo mochileros de 70, 80 años por ahí, a los que admiro un montón. Pienso, ojalá yo cuando tenga esa edad siga con las mismas ganas y siga recorriendo mundo. ¿Villano de peli favorito? Pues no sé, voy a decir Scar porque El Rey León es mi película favorita y algo que me ha gustado mucho desde pequeño, así que Scar. ¿Primer trabajo en el que ganaste dinero? Estuve trabajando en una tienda de surf, mientras estudiaba un poco para ganar dinero y poder hacer mis primeros viajes. ¿Si Instagram no se hubiese cruzado en tu vida, ahora estarías? Pues espero y creo que estaría también viajando, no sé de qué manera. Decidí cambiar mi vida drásticamente, dejar mi trabajo de enfermería para irme a trabajar de guía de viajes, así que yo creo que de una forma u otra ahora mismo seguiría viajando. Bueno, estas han sido mis respuestas a las 20 preguntas y nada, si queréis nos vemos por mi perfil en Instagram. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chau! Gracias.